¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Triunfadores, este video podcast futbolero donde nos encanta invitar a gente del deporte exitosa. Y hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad que le tengo mucho cariño aquí adentro en mi corazón. Es una persona con la que me tocó jugar desde los 11 años hasta que me convertí en adulto, crecimos juntos, la pubertad nos acompañó de la mano a él y a mí, fuimos compañeros por más de nueve años en el fútbol, él era arquero, siempre me defendía atrás, él es un gran padre de familia, él es un gran hijo, él es una excelente persona y le agradezco mucho de su tiempo al estar aquí con nosotros en el Club de los Triunfadores. Bienvenido Alfredo el Pollito Saldívar, ¿cómo estás carajo? Bien, bien, gracias, la verdad que ya tenía una deuda ahí contigo de hacer esto o algo más, así que encantado y con muchísimo gusto de estar aquí contigo en tu programa. Qué gusto de verte Pollito, siempre con looks diferentes, eres como el David Beckham de los porteros. Ojalá fuera como él, pero sí, trato ahí de cambiarme para no aburrirme. Y además tienes muchísimos tatuajes, ¿cuántos tatuajes tienes ya, Pollito? Ay, mira, sinceramente la última vez que los conté eran 58 y yo creo que después de eso hubo 10 más mínimo, entonces ya no sé cuántos. O sea, el Pollito ya le está pegando los 70 tatuajes en su cuerpo. Pollito, vamos a empezar esta bonita plática, esta bonita charla, que nos cuentes cómo nace tu amor por el fútbol, dónde empiezas a jugar, siempre fuiste portero, yo sé que no, pero que nos expliques en dónde inicias tu sueño de ser futbolista profesional. Pues mira, el amor y el gusto yo creo que fue por mi papá. Yo antes de entrar a cualquier equipo, a cualquier escuela, yo lo iba a ver a sus partidos que tenía ahí con sus hermanos, el famoso equipo de hermanos y de la familia. Y pues yo ahí lo veía, entonces yo creo que empezó el gusto por eso. A los 7 años entro al equipo de la escuela, pero ya un poquito más formal, más en onda fue a los 10 años que ingresé a una filial de Pumas. De ahí me invitan a hacer la prueba al club, a las fuerzas básicas y creo que ahí es donde ya empieza la formalidad y lo que se puede llamar ya el profesionalismo, aunque es una corta edad, pero ya es algo más serio, más en onda ahí. Excelente. Y nos conocimos a los 11 años cuando llegas a las fuerzas básicas de los Pumas. Llegaste, pero no te probaste como portero, ¿no? Llegaste como jugador de cancha. Yo me acuerdo bien de eso, ¿no? Sí, en la filial que jugamos contra las fuerzas básicas yo era Contención. Ahí Mauricio Pedrosa, lo reconocerás bastante. Un saludo. Si en algún momento nos llega a ver, él fue el que me invita a hacer la prueba de Contención. Yo en algún momento me ponía de portero en los entrenamientos o cualquier partido que no iba, pero ese sería muy chistoso porque me invita a hacer la prueba de Contención y yo me llevo mis cositas ahí de portero. Dije, no, cualquier cosa, algo pasa. Y ya nos juntan, nos entran a todos y lo primero que preguntan, ¿quiénes son los porteros? Y lo único que hice fue hacer la cita. Levanté la mano y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí dijeron, ok, a ver, vamos a aventar a este sinvergüenza ahí que se aviente de portero. Y lo has hecho muy bien, te aferraste en tu posición, creciste en las fuerzas básicas como portero. A los 15 años tuvimos un viaje inolvidable que yo creo que te marcó de por vida, me marcó de por vida y a toda nuestra generación, que nos tocó ir a Hong Kong. Platícame a la gente un poquito de ese viaje de Hong Kong, la Copa Nike, que nos tocó ir hasta el otro lado del mundo a jugar este hermoso deporte. Sí, es algo que nunca se va a olvidar. Si no me equivoco, creo que hemos sido el único equipo de Pumas que ha ganado esa Copa. Y pues bueno, fuimos avanzando. El sueño estaba ahí intacto mientras jugábamos, ganábamos, porque eran partidos rapidísimos de 20 minutos, prácticamente dos tiempos. Entonces avanzábamos y de repente ya estábamos en la final. Una final contra el Atlas, solo nos fuimos a penales, ganamos y lo primero que pensé yo, nos vamos a Hong Kong. No sabía dónde estaba, no sabía, sabía que estaba lejos, no sabía dónde estaba. Voy a Hong Kong, yo la vi a mis papás y ahí fue lo que les dije. ¿Saben qué? Me les voy a Hong Kong. Y ya, lo demás fue historia y fue algo muy, muy lindo ese viaje. Fue un viaje increíble donde nos toca competir contra Manchester United, Español de Barcelona, el Fluminense de Brasil. En ese equipo de Fluminense estaba Rafael y Fabio, dos gemelos que luego juegan en el Manchester United y ganan la Premier League aquí en Inglaterra. Y en el equipo del Manchester United de esos de 15 años jugaba Danny Welbeck, que también jugó para la selección de Inglaterra. Bueno, grandes figuras, grandes torneos que nos marcó de por vida. Y vamos a avanzar un poco en la línea del tiempo, pollito, cuando te toca debutar, cuando te toca saltar al máximo circuito, después de haber estado 10 años en la cantera de los Pumas, te dan la oportunidad de ser el portero titular en el equipo de tus amores. Cuéntame cómo se sintió ese día tu familia, tu casa, cómo se vivió el ambiente después de haber llegado y cumplir el sueño de ser futbolista. Fluminense, entonces yo jugaba en la Liga Ascenso, que es una segunda división acá en México. La semana previa al partido, se lesionó el portero titular en ese entonces, así que era mi primera banca, la primera vez que yo salía a la banca en primera división y a los cuatro minutos del segundo tiempo me toca debutar. Me acuerdo perfectamente que en ese momento no sabía la dimensión y lo que estaba pasando. Obviamente entras, disfrutas, pero ya que acaba, ya que termine el juego y te das cuenta que acabas de debutar en primera división, dices, lo logré. Aquí quiera llegar algún día y bueno, a partir de ahí empieza otra historia totalmente diferente también. Y luego te conviertes en el capitán. Después de haber sido juvenil, después de haber debutado, te conviertes en el líder ahora de la institución. Yo fui el capitán muchos años y sé la responsabilidad que se tiene que tener con el grupo, pero ya obviamente tú lo tienes en el máximo nivel. ¿Qué se siente y crees que es una responsabilidad extra el haber sido el capitán de Pumas por tantos años? Yo creo que la responsabilidad te la da tanto tiempo en el club, el ser constante, porque no mucha gente lo logra. Yo creo que el mantenerte, creo que es lo más difícil en todos lados, no solo en el fútbol, sino en la vida. Así que yo traía ya bastante experiencia en el club, sabía lo que es el club, cómo se maneja el club, todo lo que pasa. Entonces yo creo que también esa responsabilidad no es que de un día a otro te digan, pues vas, te toca a ti. Así que la tomas de la mejor manera. Obviamente sabes que hay mucha gente detrás de ti que te sigue, no solo los del equipo, sino la gente joven que viene atrás. Así que fue muy bonito, lo disfrutas como todo. Yo creo que el fútbol al final es un juego, pero yo creo que es el mejor trabajo del mundo. De todos los entrenadores que has tenido, Poyito, en toda tu carrera, ¿quién es el que más te ha marcado? ¿Al quién le tienes gran aprecio? ¿A quién es el que más le has aprendido? Pues me la tengo dos. Uno es bastante conocido tuyo, Martín Reina. Creo que con él ganamos prácticamente todo lo que jugamos, así que creo que con él empezaría. Y el segundo, y que le aprendí bastante, fue Enrique López Arza, un tipo duro, muy duro. Pero creo que a partir de ahí te forjas el carácter como jugador, como persona. Así que yo creo que esos dos serían los que más me han dejado y me han enseñado algo. Y de compañeros, ¿quién ha sido el mejor compañero con el que has compartido vestidor? Alguien que tú le tengas mucho respeto y admiración de tus compañeros de todos estos años en el medio. Mira, un tal Rodrigo Lara, por ahí... No el de la América, ¿verdad? No, este es Rodrigo Lara. Ok. Un amigo, yo creo que seguiría con Nelan Quintero, hasta la fecha es mi compadre. Soy padrino desde una de tus niñas. Y yo creo que el otro sería Jodgar Gutiérrez, portero que estuvo en Cruz Azul, estuvo en Encaxa, se acaba de retirar. Pero él cuando llegó a Pumas y estuve jugando, me apoyó de la mejor manera. Creo que es de las personas que me sorprendió haber conocido y haber logrado una amistad que hasta ahora se mantiene. Interesante, ¿no? Jodgar tiene una historia peculiar porque él creo que debuta muy grande, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, casi a los 27, 23 años me parece. ¿Y tú a qué edad debutaste, Poyito? Yo a los 20. A los 20, la edad ideal, la edad perfecta después de 10 años en el proceso. Y cuéntame ahora de rivales que te ha tocado enfrentar, que tú digas, delanteros, que no se te olviden, que te hayan marcado siempre goles, que los detestes, que digas, wow, este tipo sí que juega, ¿eh? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Del debut me recibe Chupete Suaz, un penal. Panenka, papi. Entonces, ¿cómo que se me va a olvidar? Pero ese momento de Chupete y Monterrey estaba en su apogeo. Estaba Chupete, estaba Aldo de Nigri, estaba Osvalito Martínez, estaba Yoví. Yo creo que esa camada de Monterrey fue espectacular, así que, bueno, jamás se me va a olvidar eso. Pero otros tipos también, ahora recientemente Julio Furch, se me hace un delantero completísimo. Creo que ahí trae un martillo en la cabeza. Y podría haber más, pero creo que ellos son los delanteros ahí más completos que me parecen a mí. Y de tus ídolos de la infancia, ¿a quién recuerdas que tú digas, wow, yo quería ser como él? Y lo lograste. Digo, eres un portero profesional, ya con 10 años en primera división, has alcanzado muchos logros. Pero cuando eras joven, cuando tenías 15, 16 años, ¿quién era tu ídolo a seguir? ¿Y por qué? Pues mira, siempre fue Iker. Creo que un jugador como él, una persona como él, o sea, cero escándalos, cero problemas, un tipo muy centrado. Creo que ídolo y figura tanto del Madrid en aquel entonces como de la selección. O sea, que era un ejemplo a seguir totalmente. Y fíjate que tengo uno ahí que no es precisamente del medio, pero Roger Federer también me encanta como deportista y como profesional. O sea, son dos tipos ahí que no se meten en escándalos, no se meten en problemas. Así que eso me gusta a mí, ¿no? El perfil bajo, como le diríamos, pero exitosos y siendo ejemplos a seguir. Sí, la élite. Ellos son la élite del deporte. Iker Casillas, que ganó todo con el Madrid, ganó todo con la selección española, campeón del mundo, euros. Y Federer, que es el más grande de grandes en el tenis. Y luego también quiero platicar a la gente que tú y yo tuvimos la oportunidad de ser seleccionados nacionales, juveniles, sub-15, sub-17. También tuvimos giras en Japón, en Estados Unidos, en muchas cantidades de países. Fue una gran experiencia que a mí, la verdad, me dejó marcado. Y es un éxito, la verdad, ser seleccionado nacional no importa en qué nivel. Nosotros pudimos estar ahí, a ti también te tocó estar ahí. Cuéntale a la gente qué se siente ser seleccionado nacional, representar a tu país y cantar el himno nacional afuera de México. Sí, mira, va a ser como una historia semejante a la del debut. No te das cuenta hasta que, por ejemplo, en la selección te pones la playera, trae el escudo de México. Y ahí te das cuenta que en ese momento es lo mejor que hay en el país, en cierta edad, en cierta categoría. Y bueno, ya después ir a giras internacionales, jugar contra otras selecciones y que se toquen los himnos. Yo creo que ahí es cuando se te pone la piel chinita y te das cuenta el por qué estás ahí, el por qué te seleccionaron y tratas de disfrutarlo. Yo siempre digo eso, el disfrutar los momentos. El momento es ahí en el cantar el himno, en el jugar el partido. Yo creo que ahí es cuando se disfruta y te das cuenta que todo lo que has pasado, todo lo difícil que ha sido, para algunos ha sido más, otros menos, pero todo vale la pena. Al final, el estar ahí y hacer lo que te gusta es lo que vale la pena. Luego, hay que recordar a la gente que el ser portero es un trabajo especial. Es un trabajo muy, muy difícil que si tienes un partido que no te llegan, pues tienes un trabajo fácil. Pero si te están apedreando el rancho todo el tiempo y esas unas paradas espectaculares todo el tiempo, pero tienes un error que te cuesta el partido. La profesión del portero es especial. ¿Cómo describirías el ser portero? Pues mira, es tan fácil como cuando dicen, eres tan bueno o tan malo como el último partido. Es lo que dices, buen partido, salvaste todo, tu equipo ganó, fuiste el error, pero la siguiente semana te equivocaste y perdió, entonces no sirves más, te tienes que retirar, tienes que escoger otra cosa porque eres el más malo. Entonces, así es esto. Y lo vas aprendiendo y lo vas viviendo. Y es lo mismo, enfojar el carácter y el profesionalismo como tal. Así que yo lo escogí, yo sabía lo que podía pasar en algún momento. Así que lo sigo disfrutando, pase lo que pase. Yo creo que no hay errores, sino aprendizajes. Así que lo único que hay que hacer es que no se repita, por tratar que no se repita porque errores siempre van a haber, ¿no? Realmente que sean por hacer algo, no por miedo a hacer algo. Más de 18 años que estuviste bajo el marco de los Pumas, ¿algún día te hubiera gustado jugar en Europa, Poyito? ¿O crees que todavía te da para algún día venir y jugar en el viejo continente? Me hubiera gustado, sí, claro. Yo creo que sinceramente ahorita a mis 30 años no es precisamente lo que buscan los clubes allá. Obviamente buscan jugadores jóvenes en todas las posiciones. Así que el sueño seguirá ahí. No sé si se cumpla. Lo veo difícil siendo sincero, siendo realistas. Pero acá estoy feliz. Estoy haciendo lo que me gusta. Y también estoy feliz. Así que no pasa nada. Habrá otros sueños y otras metas que cumplir fuera de lo que es el fútbol. Así que contentos por ese lado porque sigo haciendo lo que me gusta. Y te digo, bueno, al final el fútbol es el mejor trabajo, creo yo. Así es. Pues platícame un poco si quieres, ¿cuáles son tus otros sueños? Que están fuera de las canchas, fuera de los guantes, fuera de las espinilleras, de los botines de fútbol. ¿Qué otra cosa te apasiona, Poyito? Mis hijos. Creo que el haber sido padre, que por cierto, felicidades que tienes un par de meses ahí ya que sabes lo que es esto. Así es. Aprovecho también. Yo creo que los hijos te marcan, te marcan para bien. Te das cuenta de que tienes más bocas que alimentar, pero con ese orgullo y con esa pasión de hacerlos y dearlos felices. Entonces, a lo mejor nunca me faltó nada, pero no fui de una familia de lujos. Y yo quiero darles a ellos lo que a lo mejor el que ellos estén contentos, que no les falte nada, que vivan bien. Que puedan consentirlos de la mejor manera porque como niños es una etapa hermosa y no vuelve a pasar. Entonces, yo creo que la disfruten, que vivan bien y que estén bien. Y bueno, ya vendrá la edad que ellos tengan que ser responsables y ven por ellos mismos. ¿Te gustaría que tus hijos fueran futbolistas profesionales, Poyito? ¿Los quieres apoyar en esa carrera o qué opinas de ese tema? Sí, obviamente. Al final siempre digo con mi señora que sean lo que ellos quieran, pero que sean el mejor. Lo que yo decía, al más grande, al de cuatro años, le gusta. Le gusta bastante. Luego a veces uno se sorprende que estamos viendo los partidos y te dicen cosas que a lo mejor a esa edad no creías que lo pudiera decir o que lo pudiera razonar, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo creo que por ahí el mayor va bien. Pues de repente en los penales, por ejemplo, que íbamos en la tele y me dicen, mira, el portero se aventó para el otro lado, ¿era para allá? Tiro de esquina, cositos así que tú dices, ¿cómo sabe, no? Cosas así, digo, el segundo no le gusta tanto. Bueno, es muy pequeño. Pero a ese lado, digo, el grande ya le gustaba ya patear el balón y así, ¿no? Porque ahí como que no le llama tanta atención, pero bueno, sí, están chiquitos. Pero sí, ya, repito, que sean lo que sean, pero que traten de ser el mejor, lo que decían. Perfecto, pollito. Pues ahora que nos estás dando esos consejos paternales, me gustaría que le contaras a la gente o que nos dieras un consejo a toda la gente que quiere luchar por sus sueños, que quiere llegar a primera división. Sí, y eso primero, o sea, soñar y tener algo claro. Yo creo que el tener una meta fija, no importa lo que te tardes, tienes que ser constante y mucha dedicación. Creo que el fútbol, así como tú le entregas, en algún momento te lo va a regresar. Bueno o malo, así que yo creo que la dedicación total a lo que haces, porque sí bien dicen que el futbolista es 24 horas, ¿no? Te cuidas en la cancha, pero también tienes que cuidar afuera, cuidar la alimentación, todo eso. Obviamente también eres persona al final y al cabo, ¿no? Pero tienes que medir esos posibles riesgos que te puedan afectar en algún momento. Así que nada, es una dedicación completa que al final, por ejemplo del día, llegas, descansas, te acuerdas en tu cama y dices, bueno, estoy bien, me siento tranquilo y estoy listo para el día de mañana. Si no hubieras sido futbolista profesional, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues mira, la verdad era bueno en la escuela, no sé si pude haber estudiado o ser algo ahí de licenciado, no sé, porque era bueno. Me gustaban las relaciones internacionales, todo el comercio exterior y toda esa cosa. Y si no, hubiera sido piloto de carreras, eso seguro, segurísimo. ¿Te gusta la adrenalina? Me gustan los coches y la adrenalina, sí. Excelente, pues Poyito, ya se nos está acabando aquí el tiempo en el Club de los Triunfadores. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero que vuelvas a venir, quiero extender nuestra plática para que podamos compartirle más a la gente experiencias bonitas que tuvimos en la cancha. Te deseo mucha suerte ahora con el Toluca. Eres una leyenda de los Pumas, aunque mucha gente no lo quiera ver así porque jugaste tantos años en los Pumas. Además, empezaste desde niño, desde los pañales, debutaste, fuiste capitán. Mi respeto, Poyito, la verdad, me siento muy orgulloso de ti el haber que hayas debutado y que hayas conquistado el sueño de muchos de nosotros y que hayas sido un estandarte de nuestra categoría 90. Y para mí ha sido un gustazo tenerte aquí en este proyecto. Tú eres de los padrinos aquí en el Club de los Triunfadores. Eres un exitoso, te quiero muchísimo, te mando un abrazo muy fuerte hasta México y se te quiere mucho, Poyito. Gracias, y solo aclarar que si hay una próxima nos va a tener que extender por lo menos tres, cuatro horas, porque hay mucho que contar. Pasamos tantas cosas que sí nos aventaremos un buen rato, pero con gusto ya será tiempo de organizarlo bien. Y de verdad acá con mucho corazón y con mucho amor, mucho respeto y cariño también te mando un fuerte abrazo hasta allá. Sé que te está yendo bien, ya no como porción del fútbol que en algún momento lo fuiste, pero sí en otra etapa que se ve que disfrutas y te gusta. Así que también felicidades a ti, felicidades de nuevo por ser papá recientemente y bueno, ya sabes, a disfrutar las cosas y acá estamos en contacto con cualquier cosa. Excelente, muchísimas gracias, Poyito. Ahí tienen amigos Alfredo, el Pollo Saldívar, aquí en Club de los Triunfadores. Saluda mucho a tus papás, por favor, también Lupita y Alfredo, a tus hijos, a tu señora. Hasta aquí este video podcast, suscríbanse por favor, compártanlo con todos sus amigos para que seamos más triunfadores en este mundo. Queremos noticias importantes, queremos cosas positivas. Mi nombre es Rodrigo Lara y nos vemos la próxima. Mañana tenemos a un futbolista que es un ejemplo. Estén muy atentos para que no se lo pierdan. Un saludo a todos, bye bye. Un saludo a todos, bye bye.